Hicimos una gestión el año pasado con el ministro de Energía, el ministro Culfas, y el área nos derivó a YPF, y terminamos trabajando con YPF Gas, la subsidiaria de YPF que se dedica al gas envasado. Todos los envases que estaban en la planta industrial del parque industrial fueron sumados al patrimonio de la empresa YPF Gas. A partir de ahí, digamos, porque era bastante, es una cuestión técnica, pero era bastante difícil poder enviar envases a rectificar y a verificar si funcionaban desde la municipalidad o desde algún ente que lo solicitara. Deberían tener una matrícula de distribuidor. Esa gestión, digamos, la inicia YPF Gas, retira los envases, se lleva a todos los envases a la planta de verificación y comienza un proceso, digamos, de negociación con cada uno de los municipios que solicitó esos envases, en el caso del municipio de Neuquén. Nosotros habíamos solicitado al menos 5.000 envases y YPF determinó que en un principio y en virtud de lo que habían logrado recuperar, podían darnos una solución a 1.000 envases de gas. Estamos hablando del envase que estaba en la planta, ¿no? Una vez certificado que el envase funcionaba, se hace, digamos, el convenio con el municipio, en este caso el municipio de Neuquén, pero también ha habido convenios con otros municipios. Se establece la forma de comodatos, eso empezó a ocurrir a partir del mes de marzo. Se establece el convenio, se firma, y a partir de ahí empezamos el proceso de pago de la certificación, que el costo, digamos, que tiene enviar la garrafa a certificar, y la carga de gas. Así que estamos en proceso de recibir, en breve, 1.000 envases de parte YPF para la distribución. En este caso, nosotros entendemos que hay que hacer una apoyatura sobre lo que tenemos con ordenanza, que son la asistencia a comedores y merenderos que no tengan el servicio de gas.